Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los oiga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Eso! Compadre, felicidades. Que Dios lo bendiga grandemente. Esta serenata de parte de su esposa y sus hijos que lo aman mucho y le han traído mariachi. Para que se la disfrute, vamos a cantarle el Happy Birthday. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday para Cristobal, Happy Birthday to you. ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años! ¡Ay, que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale! ¿Y cómo dice? ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años! ¡Ay, que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida! ¡Y las paredes a las caminas! ¡Chac! 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 ¡Hac. Gracias. Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que Dios a ti te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Y la uña para el tuveñero Eso Bueno, Cristóbal Algunas palabras que le quieras dar a tu familia O la familia, algunas palabras que le quiera dar a Cristóbal A ver, que dice el público Gracias, muy amable Por estar en este festejo En esta reunión, en mis cumpleaños Muchas gracias Que todos ustedes la pasen bien ¡Bravo! ¿Algún hijo o algún representante de la familia? ¿Le queda decir algo? ¿Para parar? ¿Sí? Eso es Váyanlas pensando para que le queden bien bonitos Mientras tanto, vamos Váyanlas pensando para que le queden bien bonitos Para Cristo Para Cristo Váyanlas pensando para que le queden bien bonitos ¡Váyanlas pensando para que le queden bien bonitos! 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 ah no, 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 espere, espere, espere espere un momentico, espere un momentico, vamos a decir unas palabras antes Bueno pues, agradecido con todos los presentes, es emotivo este día poder estar acompañando a mi padre en este cumpleaños y más poderle cantar, no somos los tremendos artistas pero hay algo hacemos para poderle cantar y demostrarle el amor desde Neiva para el mundo, un Neiva nomás viniendo aquí a cantar, vamos a cantar esta canción con Mauricio Ahora sí, espere que Mauricio pronto va a decir unas palabras Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre, que con él se sonreía, mientras mi madre miraba Adiós Se van perdiendo en la noche, se van perdiendo en la noche, las gracias que vienen despacio pero, con que lentitud avanza con que lentitud avanza Como no quería ser grande, recuerdo Ahora acabo quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor, oh señor, tener el tiempo debido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío, porque se nos va lo bueno Cuando se canse un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto, dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, muchachos! ¡Excelente! ¡Qué bonito! Bueno, seguimos homenajeando A este padre cumpleañero Con esta canción que nos han pedido De tanto amar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Y habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Y el cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle a tu amor Los besos que desea tu hijo Allí a Dios recibo yo Si algún día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Niña, no me encuentre aquí A tu madre A tu madre Y a la una De tantos que yo le di Un aplauso bonito A la gran sal Mira por donde caminas Que no resbala tu piel Y procura seguir mis pasos Donde firme camine Y evita Tomar con piedras Con las que yo tropecé Si algún día Recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él Quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Y de una De tantos que yo le di Ese aplauso para Cristo Bueno ¿Quién va a cantar Tozán a mi cuerpo? A ver Me dijeron que lo iba a cantar También mi compadre Ella Ah, mi comadre ¿Sí? ¿Los dos? ¿Cómo te llamas? El aplauso para Marcela Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sangre y sabe niña Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha conseguido El orgullo de tenerte Quiero decirte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Quiero decirte Pero aparte de oración Quiero decirte El mejor poder yo tengo Y a Dios gracias Y a Dios gracias Hoy por eso Quiero seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi amor Toma mi mano con fuerza Y a Dios que sientes Te bendito Caminemos siempre juntos Y a Dios que a donde Pa' allá te llevo Si la vida no se paga Te juro y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Eso es Marcela Que en mi corazón Ahora ven aquí conmigo Te mientes Te tengo cerca Quiero decirte Y caminas Como tal Y verás Pequeñas Gracias papá Por quererme Por cuidarme Y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame En tus brazos fuertes Y aunque mujer Vengo bien Te quiero ser Tu niña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruedas Te lo ruedas Y a Dios que a donde Vaya te llevo Caminemos siempre Juntos De a donde Pa' allá te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo ¡Bravo! Eso, Marcela Muy lindo Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces Es verdad Como cuando era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Y era Dios Que me faltó En la luna del mañana Para mirar tu figura Regostada en la ventana Tus consejos Me han servido Para escalar mi montana Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus caras Y ese es verdad Para el Cascarrabias Que se estudia Mi padre es el mejor Por eso, yo lo quiero No importa donde esté Mi padre es el mejor Mi padre es el primero La herencia de mi padre Su porte, sus modales Los llevo aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedirle? No es siempre tan amable No es siempre tan sincero Si algún día se le va El hombre que más quiere En mí estarán grabadas Sus huellas y corrales Y sus gratos recuerdos Con todo mi cariño Que grito se me hagan En agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Tú eres el primero Yo quiero a mi padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Que viva mi viejo Me amende ese bonito y fuerte abrazo Para él, que se escuche Bueno, y seguimos con bonitas canciones Para los enamorados Vamos a cantarle al amor El besito, el besito Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como una primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que vamos a abrazar Y juramos un te quiero Que nos dimos por enter Y el secreto murmuramos Que ahora nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Y el besito Hacer el que pase Lo nuestro Nuevamente ese fuerte aplauso Para el amor Para que se escuche Bueno, ahora sí, bailar, bailar, bailar Un pasito suavecito Ahí, Cristóbal Con la esposa Échale Al mirar tan lindos ojos Al mirar tan lindos formas Yo te digo Ay, chavega Y al saber que no me quieres Al saber que me desprezas Yo te digo Reina Hola, ay ¿Cómo se llama la esposa? Reina Reina Ay, mi reina Ay, chabela, chabela, chabela Es el hombre que yo llevo Hola, muchachos Ahora van a mirar a mis compañeros De los instrumentos Le hacemos un sabateo mexicano Y ustedes, si lo hacen igualito Le damos un premio Solo si lo hacen igualito Si no, no A ver, eso Un, dos, tres Mariachi Primera clase Oigan, no lo intentaron ni un poquito Vamos a hacer uno más fácil Ustedes van ahí bien sexy Vamos a hacer el baile del perro Un, dos, tres Mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile de lado Que lo baile de lado Que lo baile de lado Que lo baile del perro Que lo baile de lado Y que lo baile bien bajado Que lo baile Pumado, pumado, pumado Pumado Chicas Así 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 Bueno, ahora necesito cuatro chicas Si hay cuatro chicas Bueno Chicas grandes Que agarren de la cintura A cada A cada mariachi ¿Listo? Chicas 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 Eso Aquí está la primera Alcantés Otra más Usted Para que agarren de la cintura A los muchachos de los instrumentos A ver De la parte de atrás ¿Cuánto faltan? Vean ¿Cuánto faltan? Ustedes Se lo que va a ver En el cabrón ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? Listo Se viene el serrucho Y don Cristóbal Con su esposa Ahí bien agarraditos A la cuenta de cuatro Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche va a beber La caída de la cena Porque voy a serrucho 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 Esta noche Serrucho 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 Porque soy el que la clava 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 Y eso es un carpintero Eso es un carpintero Eso, eso Bien serruchadito Ahora de la hico De frente Vamos a repetir El baile del perro A ver si se lo aprendieron A ver como les sale Bien sexy Un, dos, tres Vaya ching Primera clase El baile del perro Que lo baile de lado Y que lo baile bajao Y que lo baile cojo Cojo, 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 cojo Cojo El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bien bajao Que lo baile cojo Cojo, 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 cojo Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Yo te digo Pegadito Que rico Y en mis días y en mis noches Cuando duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Vuelvo y digo Pegadito Uy No tan cerca A ver concluimos Con Cristóbal O con mi reina Con mi reina Con mi reina Bueno entonces Con el nombre de la esposa Y yo te digo Ay mi reina Es un aplauso Para Cristóbal Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso Para ustedes Que se escuchen De esta manera Se despide su mariante Primera clase Lo sin antes de recordarles Que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Que cumplan muchísimos años más Cristóbal Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!